hola amigos de youtube bienvenidos una vez más a este canal hoy les traigo la revisión de mi nuevo teclado haciendo un poco de historia hace algún tiempo había adquirido el juego de mouse y teclada de la marca corsair específicamente la serie k70 de dicho teclado luego de dos años aproximadamente de uso empecé a tener problemas de iluminación en algunas de las teclas además de tener un cable extremadamente largo y rígido sin la posibilidad de poder quitarlo y ponerlo otro de los inconvenientes que tuve a la hora de jugar videojuegos era que contaba con la parte numérica de la derecha y en muchas ocasiones el mouse chocaba con el teclado debido a la longitud del mismo a día de hoy han existido numerosas compañías que fabrican teclado de todo tipo con mejores personalizaciones en diseños con aspectos retros o un tanto raros y modificables mejor calidad en las teclas y a un precio menos elevados que las grandes marcas si vamos a la web de la misma podemos observar la variedad de modelos y aspectos que brinda la compañía además del tipo de switch a elegir según el propósito del uso del teclado videojuegos oficina o una combinación de ambos he decidido adquirir un teclado de la marca cashon conocida como la marca más popular en amazon de teclados mecánicos modificables la versión específica es el cashon k2 versión 2 esta versión cuenta con un diseño compacto compatibilidad dual tanto para windows como más puede ser usado de forma inalámbrica a través de bluetooth o de forma cableada puede estar emparejado hasta tres dispositivos al mismo tiempo larga duración de la batería si lo usamos de manera inalámbrica y cuenta con iluminación rv con diferentes modos de trabajo al abrir la caja la primera impresión de la marca es la calidad de envolturas y presentación en el interior lo primero que encontramos son la guía del uso del mismo así como algunos comandos para activar o desactivar algunas funciones posteriormente el teclado que dejaremos a un lado encontramos otras guías las cuales nadie lee luego el cable de alimentación con muy alta calidad y conexión usb tipo c a usb tipo a tenemos cinco teclas adicionales así como la herramienta para ser intercambiadas según el sistema operativo a utilizar finalmente tenemos el teclado el cual viene muy bien envuelto y protegido podemos observar la entrada de conexión a un lado así como el interruptor para los diferentes modos tenemos una tecla para cambio de iluminación en la parte superior de la derecha esta versión la cual decidí elegir cuenta con la presencia de interruptores de color rojo los cuales son idóneos para videojuegos por un costo adicional también le agregue un borde de aluminio al cuerpo del teclado adquirí además un reposamuñecas hecho en madera de la propia marca de muy alta calidad el cual no tiene la necesidad de ser fijado como se puede observar en el vídeo resumiendo este teclado es un derroche de calidad en sus materiales de construcción además de su versatilidad con los diferentes modos de trabajo haciéndonos la vida más fácil debido a su compatibilidad con diferentes dispositivos les recomiendo altamente esta marca si quieren un teclado mecánico diferente a la competencia y sin nada que envidiar esta versión tiene un costo de 90 dólares más 30 dólares en el reposamanos el cual es opcional muchas gracias por ver el vídeo no olviden suscribirse dejar su like y digan en los comentarios que les pareció